Agraciada donceguita, más gentil que fresca aurora, que deliria y rosadora la nevada y fresca cien. Que deliria y rosadora la nevada y fresca cien, la nevada y fresca cien. Vivencida y comparable de mi vida tierno amor, hoy atenta el himno madre que consagra tu dolor. Hoy atenta el himno madre que consagra tu dolor, que consagra tu dolor. Poderosa virgencita, más humilde que la fuente, cuya límpida corriente por el prado ocultaba. Cuya límpida corriente por el prado ocultaba, por el prado ocultaba. Vivencida y comparable de mi vida tierno amor, hoy atenta el himno amable que consagra tu dolor. Hoy atenta el himno amable que consagra tu dolor, que consagra tu dolor. Admirable doncellita, ni las fuentes cristalinas, ni las flores peregrinas me retratan tu primor. Me retratan tu primor, me retratan tu primor. Vivencida y comparable de mi vida tierno amor, hoy atenta el himno amable que consagra tu dolor. Hoy atenta el himno amable que consagra tu dolor, que consagra tu dolor.